Actualmente se tienen aprobados los recursos para la construcción de los primeros 119.5 kilómetros de esta carretera, la cual se ha dividido en diferentes etapas o fases. Esta primera etapa inicia en el puesto fronterizo del Naranjo, en la República de Costa Rica, pasa por la playa del Remanso, por San Juan del Sur, el Astillero y culmina en Mazachapa.